Estamos saludándolos con el mayor de los gustos, recordándoles que estamos en una emisión más de Contacto Deportivo. Si a ustedes les gustan, nos pueden seguir en Instagram, estamos en Facebook y estamos también en YouTube para los que nos observen en cualquiera de las plataformas. Todos estamos como arroba contacto deportivo GT y por supuesto en YouTube como contacto deportivo Gustavo Velázquez para que ustedes nos puedan seguir, activar la campanita para que les notifique en qué momento exacto nosotros estamos subiendo un video. Gustavo, estamos viendo, estamos analizando que Carlos Camelín y Félix es muy probable o altamente probable que va a romper el récord de goles de Juan Carlos Plata, ¿verdad? Y lo interesante aquí es el porcentaje en cuanto a partidos que tiene uno y tiene el otro. En este caso, Juan Carlos Plata tiene 372 partidos y consiguió 203 goles. Carlos Camelín y Félix tiene 401 partidos y tiene 193 goles. ¿Cómo analiza, cómo ve Gustavo para usted esos números que está teniendo el mexicano y que obtuvo el guatemalteco en el caso del Pim Plata? Bueno, siempre agradable saludarles. Hay que puntualizar que estos son datos de torneos cortos, ¿verdad? Porque Plata, con toda su carrera, cuando eran los torneos largos, ahí está un número tremendo también, más los 35 de selección que le hacen los 411. Pero estos son exclusivamente desde que se dio el formato vigente, incluso de doble torneo por temporada. Y ahí, pues la efectividad está en la gráfica que le está presentando José Pablo, un 0.54 contra un 0.48, que no dice, aparentemente, gran cosa, seis décimas, seis décimas. Pero menos partidos, más goles. Y esto del mexicano, pues va a crecer a ver hasta cuándo llega a los 10 para empatar y a 11 y más para superar y quedar primero en número de goles. El porcentaje, habrá que ver, tendría que ser muy efectivo para que ese 0.48 subiera y no bajara. Porque recordemos que ha estado incluso Carlos en algunas rachas en que no anotaba y no anotaba, y eso le hizo crecer el número de partidos y bajar su efectividad. Eso es muy importante. Pero lo que sí, José Pablo, coincidirás o coincidís, de que esa marca del 203 la va a superar. Y creo que cuando le regrese a su normalidad el tobillo y demás a Israel Silva, es otro que tiene proyección, si no le vienen otras lesiones, pues también a pasar ese número de 203. Si son jugadores con cierta edad futbolística, pero todavía con plena vigencia en su especialidad, que es la anotación. Entonces, eso. Y algo que es un tema definitivamente importante y que les compartimos, les damos un pastelito ahí, como se dice, cuando nos cruzamos incluso con José Pablo, que quiere un pastel, que es un pastel, cosas así. Pero en este caso es Eric Castro de Belé. Ahí ya lo ven con el atuendo aurinegro. Ya hace pocas semanas lo vieron un atuendo rojo. ¿Y qué ocurrió acá? Incluso van a ver en un momentito también a Joseph Bermúdez. Uno que ya forma parte de Aurora porque se hizo una negociación a préstamo para que este muchacho de 19 años, de los más destacados del Izabal, que subió de tercera a segunda y que por lógica de subir a segunda no está jugando ni los demás porque no hay torneos y no es tenero, pues creo que en Aurora puede y va a tener la ventaja de jugar más. Recordemos a José Pablo que en partido reciente municipal lo registraron como un cambio y ya ni tocó pelota. Desde ahí se terminó el partido. Entonces, le hablaron a Vini, Vini dio el ok. Y entonces, el que lo pidió del otro lado es Tomás González. Entonces, yo diría que el técnico brineo que ha entrado con el pie derecho ya en este inicio del certamen, pues se saldría de lo normal, decir, pido esto y después lo traigo para que ni juegue. Entonces, esa es una ventaja creo para Eric Castro. Y lo otro de Joseph Bermúdez como futuro, porque me llama la atención eso que Jeremías Norales, que ha sido nuestro valiosísimo informante, que es el técnico de la buga allá de Livingston, me contaba que Tomás llegó a ver jugadores. Y eso es lo que hemos estado preguntando, que se salga a ver qué hay en el interior. Y Bermúdez, según los datos de Jeremías, que es técnico, pues es casi de gol por partido. Entonces, no se los dio a Aurora. Si nos dijo, este se queda aquí todavía, porque esta es mi carta para con sus goles tratar de ascender a la uva de tercera a segunda. Eso es importante. Como también el otro tema, ¿qué pensás de lo que incluso te voy a compartir y de toda la gente? Según un dato, un chat en el que estoy involucrado desde hace dos años y meses, habrían visto a Cristiano Ronaldo en un escenario como observador el fin de semana, tiene que haber sido antes de que jugó con su Portugal contra Francia, sin mascarilla, que se le acercó una dama a llamarle la atención de que la usara, y como decimos en términos populares, ni cócora. Y ahora un excepcional deportista, una persona que se cuida enormemente el físico, etc., y que lo ha modelado, trabajado, y todo lo que se habla de los pectorales que hace diariamente y todo lo demás, pues ha probado, como antes le ocurrió a otro, con algunas características personales similares, como Zlatan Ibrahimovic, que el señor de estos tiempos que se llama COVID-19, no perdona a nadie, y que las precauciones deben ser absolutamente para todas y todos, sin distingo de edad, sin distingo de tamaño, etc. Sí, es así, Gustavo. De hecho, creo que es el claro ejemplo, ¿verdad?, de que hay que cuidarnos, de que la enfermedad existe, nos puede dar a todos, sin importar la edad, y creo que, pues, lastimosamente Cristiano no tomó, pues, las medidas de precaución debidas para él mismo, y pues al final eso tiene factura. Lo que pasa es, es que nos estamos acostumbrando tanto a vivir con esto, de que pensamos que ya no está, y nos estamos empezando a relajar, y ahí es en donde hay más vulnerabilidad a caer con este virus, y al final, pues, yo pienso que lo de Cristiano muy probablemente va a salir adelante, todo va a estar bien, todo apunta, es un deportista y todo, pero sí es lamentable que pasen ese tipo de cosas, porque también se va a perder, inclusive, algunos partidos con su selección, que pueden ser, pues, importantes. ahorita no, es con su equipo. Con su equipo. pero que al final, creo que, como jugador, nadie le gusta estar, pues, sin trabajar, ¿verdad? Y creo que eso, esa parte le va a afectar, tener que regresar a parar, después de que ya se había continuado el fútbol, creo que le puede botar, pues, cualquier ritmo, cualquier continuidad que él esté intentando tener. Bueno, entre otras cosas, como estamos en 13, si alguien tiene creencia en eso, de que es el número cabalístico, de mala suerte, etcétera, esperamos que no pase nada, para personas que creen eso, y que no son unos, ni dos, ni tres, cabaleros, etcétera. Bueno, también algo muy importante es decirles que mañana, a ver qué te gusta más, José Pablo, la batalla municipal Cobán, a las 11, o la de San Arate, Guastatoya, con aquello que, cada vez hay más versiones que dicen que si no gana Guastatoya, sería el fin del ciclo de Fabricio Benítez por esos lares. Y el otro, que es como se dice un duelo en la cumbre, porque justo el líder, a esta altura ya en la capital, pues estará visitando al sublíder. Entonces ahí está de por medio la punta en disputa. Sí, verdaderamente creo que van a ser partidos interesantes, ¿verdad? Es complicado, verdaderamente para Fabricio Benítez el panorama, enfrentar a un San Arate en condición de visita. Es un clásico. Es un clásico, por lo mismo, por esa presión, sabiendo que San Arate no está bien, pero Guastatoya tampoco, pero la gente tiene eso de que, bueno, tiene que ganar por obligación. Y entonces creo que cuando se juega con ese tipo de presión, creo que es aún más complicado el panorama para un equipo de Guastatoya que lastimosamente no ha arrancado de la mejor manera. Y que creo que esa ha sido para mí la gran novedad, por el hecho de que es un plantel que apuntaba para grandes cosas, teniendo un presupuesto, bastante amplio, es de los mejores, el tercero, para ser específicos, y con un buen técnico, con jugadores interesantes, el apoyo inclusive de su presidente y alcalde, al final pues no está caminando el proyecto como muchos esperarían. Y el partido pues de Municipal con Cobán y Imperial Gustavo, creo que es un partido muy atractivo en todo sentido. Cobán pues no por nada está haciendo un excelente torneo, pienso yo en lo que va, ha demostrado cosas bastante interesantes contra un equipo municipal que creo que ha quedado a deber en algunos momentos, pero ha sido más en condición de visita que en condición de local. Entonces creo que la cancha del trébol al final pues siempre tiene como ese cierto peso, y creo que va a ser interesante realmente si Cobán y Imperial va a poder conseguir el empate, que creo que sería un muy buen punto para el equipo de Cobán y Imperial, y que creo que le serviría bastante para lo que está intentando sumar y crecer en el equipo, pues lógicamente que promete para bastantes cosas, y que la afición creo yo que merece un equipo de Cobán y Imperial pues disputando las últimas instancias. Bueno, recuerden que ese es partido de recuperación, el par de juegos de la sexta jornada. Los otros dos, el de Atitén como protagonista antigua, se muda hasta noviembre, y el Shella Comunicaciones también, y al final, uno a mitad de noviembre, y el otro a finales de noviembre, incluso después prácticamente es ya de cierre de la primera fase de las dos que tiene este nuevo formato. Entonces les agradecemos, incluso mañana da toda la impresión de que Pedro Altán ya estará para que lo coloquen contra su ex equipo, al que pertenece todavía y que no tiene ahí prestado, ya para cierre de la relación con el equipo Escalate que ahora está en Cobán. Así que muchas gracias siempre por la compañía, y no se despeguen el día a día del seguimiento a contacto deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!